y hoy voy a hablarles de un tema muy interesante que es acerca de alineación comisural en TAVI este es un tema que ha tomado mucha fuerza últimamente, tal vez nunca se habló tanto de alineación comisural como se ha hablado este año y el año previo, así que es un tema muy interesante entonces este es mi conflicto de interés, yo soy proctor de TAVI, Sierra Auriculilla y CTO para Boston Scientific y Sierra Auriculilla para Abbott entonces la importancia de esto hoy en día es el acceso coronario, hay una mayor facilidad en cuanto al acceso coronario si tenemos una alineación comisural a diferencia de si no la tenemos, también se reduce el riesgo de obstrucción es mucho más fácil hacer un TAVI en TAVI si tienes alineación comisural y adicionalmente practicar técnicas de modificación de leaflets como basilica si tienes alineación comisural, a largo término o a largo plazo pareciera eso tener algún impacto en la durabilidad eso se está estudiando en la actualidad y podría incrementar el HALT y eventualmente el gradiente pero estamos actualmente en estudios es muy sencillo la alineación comisural, es una válvula bien alineada y la del lado izquierdo es una válvula mal alineada ustedes ven los postes se encuentran exactamente contra la coronaria como no debe quedar una válvula voy a empezar con un caso de una mujer de 80 años esta paciente tenía un anillo pequeño un perímetro de 57 unos senos de 24, 25, bastante pequeños la altura de las coronarias era buena 15 en la derecha, 2 en la izquierda sin embargo con esos senos tan pequeños eso siempre tiene confiere un problema significativo en estos pacientes aquí está el diámetro del LVOT era 15 por 21 y el STJ era 22 por 22 más o menos con un promedio de 20 un anillo bastante pequeño esto sucedió en pandemia así que teníamos algunas dificultades con algunas casas comerciales y todo lo que ustedes saben que pasó en pandemia intentamos poner una válvula de Evolut Pro en esta paciente por las complejidades del seno pequeño preferimos pasar un stent distal aquí ven ustedes el stent aquí estamos haciendo el deployment de la válvula la válvula queda 2, 3 milímetros de profundidad y este es el deployment de la válvula posterior a hacer el deployment de la válvula la paciente presenta observen ustedes esto es muy importante observen donde queda el C-TAP de la válvula de Mectronic es una Evolut Pro y observen que el C-TAP queda mal alineado y tiene una mala alineación de más o menos 30 a 45 grados así que esa comisura de la válvula protésica probablemente esté enfrentando la coronaria izquierda y así lo vemos resulta que esta paciente hace supra-ST y tuvimos que hacer un stent en chimenea como lo ven en la imagen de la izquierda esto es una técnica bien descrita de stent en chimenea aquí estamos haciendo el deployment y posterior a esto la paciente se recupera queda muy bien no entra en choque cardiogénico se resuelve el ST y es una hay varias técnicas de estén en chimenea esta es una de las más de las mejor descritas en YAC y esta paciente terminó saliendo bien pero potencialmente una obstrucción coronaria durante un implante de TAVI es una complicación potencialmente fatal así que nos toca tenerlo mucho en cuenta en cuanto al se han realizado algunas estantarizaciones en las en las definiciones de alineación comisural y una de ellas es la simetría en las cúspides entonces más o menos tener una simetría de cúspides entre 120 y 125 es una simetría normal como lo ven en el lado derecho y en el otro lado tenemos una bicúspide recordemos que en Colombia tenemos una gran cantidad de pacientes con válvulas bicúspides y tener una simetría una severa simetría es mayor tener un ángulo de mayor de 135 grados lo cual también puede conferir algunos cambios a la hora de ir a hacer un implante también puede haber excentricidad a nivel del óseo de las coronarias y cuando el óseo de las coronarias se encuentra alineado y centrado con la cúspide tenemos una excentricidad de cero está bien centrado o cuando es más de 30 tiene una severa excentricidad esos son conceptos que nos toca manejar para hablar de alineación comisural entonces cuando la comisura de la válvula protésica queda entre 0 y 15 grados está perfectamente alineada y cuando está entre 45 grados o a 60 grados está completa una mala y una completa un completo misalignment el poste de la comisura está enfrentando el óseo de la coronaria y esto es lo que no debe pasar porque por supuesto el poste de la comisura de la válvula está mucho más alto esto es la curva de la S en la parte central de la curva de la S vamos a encontrar casi siempre la alineación de las tres cúspides y cuando venimos hacia caudo derecha vamos a encontrar una sobreposición del coronariano izquierdo y el coronariano derecho ¿sí? y vamos a encontrar aislado hacia este punto la cúspide no coronariana adicionalmente se está hablando mucho ahora de hacer una segunda curva de la S con la válvula protésica entonces cuando tenemos la válvula protésica que se cruza con la curva de la S del anillo del paciente en ese punto es donde le quitamos parallax a la válvula observen ustedes el tamaño de las celdas de las diferentes prótesis sapiens entre 32 a 54 pórtico de 51 a 81 estos son los tamaños de las celdas por donde usualmente pasamos los catéteres luego para canular las coronarias Evolute Arc 16 y 19 son tamaños muy pequeños y observen el de Acura y Neo 2 tiene entre 489 y 600 milímetros cuadrados estas celdas o sea por ahí es muy fácil pasar un catéter para canular las coronarias luego lo otro importante es analizar lo que pasa en el a nivel del poste comisural observen que el poste comisural se encuentra mucho más alto y por ejemplo en la válvula de Mectronic tiene 62 milímetros cuadrados y en Acura y Neo 28 milímetros cuadrados cuando ustedes intentan pasar por aquí por acá no van a pasar ni con un taladro eso es una cosa durísima que se enfrenta ahí en el poste comisural así que eso es muy importante por eso también es muy importante hacer alineación comisural adecuada lo otro es que Acura y Nido debe tener una profundidad con respecto al anillo entre 5 y 7 milímetros mientras Evolut Pro entre 0 y 3 lo cual confiere una mayor altura de estos postes comisurales y no tiene una alineación comisural adecuada este es un estudio Reaccess es un estudio de Marco Barbanti un italiano en el cual el empoin primario fue una canulación no exitosa de las coronarias y observen que en Evolut fue un 18% de no éxito en la canulación después de hacer el TAVI mientras en Sapiens y en Acura fue casi de 0 ¿cuáles fueron los predictores para no poder canular las coronarias? 1 fue la relación de la válvula con el seno 2 hacer un implante muy alto y 3 poner una válvula Evolut en estos pacientes adicionalmente porque es importante hacer una alineación comisural se ha demostrado que estos pacientes tienen y esto suena bastante fisiológico y físico pero lo que se ha demostrado cuando no hay alineación es que hay una alteración en la vorticidad fisiológica en estos pacientes eso significa que hay una alteración en el flujo lo cual causa mayor éxtasis a nivel de las cúspides y a nivel de los postes comisurales ¿qué se cree que produce esto? mayor halt mayor PBL mayor rejurgización central y se cree que a futuro podría producir adicionalmente mayor degeneración temprana de las válvulas esto hoy suena bastante físico bastante fisiológico pero es lo que se está estudiando y eventualmente más adelante pueda tener algún significado significativo en estos pacientes entonces ¿cuál es el impacto de hacer alineación comisural? esos pacientes van a tener menor estrés en los lifles lo cual podría traducirse en mayor durabilidad adicionalmente un llenado de coronarias más adecuado y estos pacientes son más fáciles realizar técnica basílica y se deben hacer cuando se tiene que hacer modificación es mucho más fácil en estos pacientes si tienen una adecuada alineación comisural lo otro si haces una basílica obviamente no quieres ponerle después de hacer una basílica el poste comisural contra la coronaria por supuesto quieres tener una buena alineación comisural adicionalmente el performance de la válvula parece ser mejor y reduce el central leak y también el paravalvular leak ¿cómo hacer con el alineación comisural con Evolute? simplemente poner el flush por a las tres luego verificar que en la curvatura mayor cuando vayas avanzando la válvula el HAT marker se ve hacia la curvatura mayor luego cuando tengas la válvula a nivel del anillo verificar que el HAT marker se encuentre en posición central y luego la verificación del CTAP como ya se los había mostrado en la paciente anterior el tema es que con esta válvula solo te das cuenta que quedó bien o quedó mal después de hacer el deployment completo a diferencia de Acura y Neo que cuando debes insertar el flush for a las seis y si a nivel del anillo no tienes una adecuada alineación comisural puedes modificar o rotar la válvula para hacerla y producir una adecuada alineación entonces esto en tres cúspides si estamos en posición de dos a uno podemos rotar horario y si estamos en posición de uno o dos podemos rotar antihorario para lograr una adecuada alineación comisural a pesar de que ya estamos a nivel del anillo luego en posición de cost overlap verificar que este free cell se encuentre apuntando hacia este lado lo cual va a significar que tienes el poste comisural entre las dos coronarias y no apostaba contra una de las coronarias en este caso es un caso nuestro nosotros siempre funcionamos por ultrasonido la femoral y ponemos un par de proglies chequeamos como se encuentran los arcos supraórticos y el landing zone para el sentinel en protección cerebral la mayor parte de nuestros pacientes también hacemos protección cerebral en este caso hicimos un room mapping aquí estamos viendo como avanzamos la guía 014 en la en nominada y observen como navega de bien el sentinel posteriormente procedemos a hacer la liberación del filtro proximal y después de hacer la liberación del filtro proximal estamos avanzando haciendo flex para posicionar el segundo filtro aquí estamos posicionando el segundo filtro en la carotida izquierda observen como con este room mapping se hace mucho más sencillo realizar esto luego realizamos una ortograma verificamos una posición de tres cúspides realizamos una predilatación recordemos que con accurate nido 2 siempre se debe predilatar y esta es una fusión de imágenes que hicimos con este equipo Artis de Siemens donde fusionamos la fluoroscopia con el CT vean ustedes aquí se ven las tres cúspides muy bien y luego me voy a caudal derecho y observen como la cúspide izquierda ya se encuentra sobre la pada con la cúspide derecha y lo que quiero es hacer poner el poste comisural hacia este lado entonces aquí tenemos el deployment de la válvula tenemos una adecuada alineación comisural y observen como queda bien alineada la válvula en posición de 1-1-1 con una perfecta alineación de comisuras y un muy buen resultado sin PBL sin gradientes y eso es lo que sacamos en el dispositivo Sentinel personalmente les digo que siempre sacamos detritos o material de la prótesis de la de la válvula vieja deteriorada eso es como un modelo humano de cómo se ve el seno coronariano izquierdo el seno coronariano derecho y el no coronariano que es el que están tocando en este momento adicionalmente por aquí pasa entre el seno no coronariano y el coronariano derecho pasa el septum membranoso ese septum membranoso es donde a la apostar una válvula contra el septum membranoso o dilatarla en forma agresiva se produce bloqueo AV en estos pacientes así que por eso las válvulas autoexpandibles como Navitor y Mectronic deben ser entre más altas queden tienen una menor posibilidad de producir bloqueo ese es el centum membranoso el que se está señalando acá por ahí pasa el sistema de conducción y esta es la forma como queda la válvula con respecto a los óseos de las coronarias observen cómo queda accurate y observen cómo queda una válvula pórtico con respecto a las óseos de las coronarias mucho mayor dificultad para hacer un reaccess y cuando hablamos de válvula ni se diga cuando se hace un leaflet modification como basílica por supuesto es súper importante que el poste comisural esté bien adecuado y no tiene sentido que hagas una basílica con todo el esfuerzo que cuesta y luego pongas el poste comisural contra la coronaria eso sí aumenta el riesgo en estos pacientes este es el estudio Comaline yo voy a terminar dos minutos más es el estudio Comaline de salido publicado recientemente en TCT y demuestra todo lo que estamos hablando estos pacientes son 900 pacientes los cuales se sometieron a Acurineo 2 la mayor parte de ellos con una adecuada alineación comisural y en los que no tenían una adecuada alineación comisural se produjeron todos los los problemas que estamos hablando así como leak central leak para valvular y problemas asociados esta es la técnica que ya les mencionaba el free cell de la de la de la parte central de la foto debe estar hacia la izquierda en cos overlap y es la la forma como tenemos una adecuada alineación comisural poniendo el poste exactamente en el medio de la coronaria izquierda y la coronaria derecha este estudio adicionalmente pusieron 20 pacientes con Evolut Pro 20 pacientes con Acura y con Pórtico de los cuales en el 100% de ellos en Acura y se logró una adecuada alineación comisural mientras en los otros solo entre el 90 y el 75% en Pórtico si hablamos de alineación comisural hoy Acura y NEO2 es como el el Bellingham del Real Madrid porque se puede lograr una alineación comisural ya estando la válvula adentro y modificándola adicionalmente y verificando que quede bien alineada la válvula con respecto a las comisuras del paciente lo que no se puede hacer hasta ahora con las otras válvulas no se puede modificar una vez ya la has pasado parece que van a haber unas modificaciones con EvoluteFX las cuales si van a permitir un mayor porcentaje de alineación comisural que el que se tiene con Pro hasta ahora y para terminar este es el estudio Avenger el cual salió la semana pasada o hace un par de semanas el estudio de Wong King el cual compara en Valve in Valve Accurate versus Evolute Pro y hubo muchos resultados muy buenos resultados a favor de Accurate sobre todo en válvulas que son mayores de 19 en las mayores de 19 Accurate tuvo un mejor performance que Evolute Pro y en las válvulas de 19 Evolute Pro tuvo un mejor performance que Accurate pero si hablamos de válvulas mayores de 19 el performance tanto en Technical Success como Device Success PPN y Reurgitación fue mejor en Accurate este es un caso de una Perimen 21 una válvula Perimen 21 con una estenosis significativa es una válvula modificable no fracturable pero si expandible esa válvula tiene un True ID de 19 lo cual se puede modificar con un True Balloon de 22 en este caso nosotros utilizamos un un balón Atlas Gold esto es una predilatación no no fracturamos ni modificamos antes de poner la válvula solo predilatamos y posteriormente nos aseguramos de una adecuada alineación comisural observen en la izquierda ustedes pueden ver el Free Cell de la válvula apuntando hacia este poste comisural de la válvula protésica así que aseguramos que haya una adecuada alineación comisural en Balvinval esto resulta ser aún de mayor importancia posteriormente hacemos Rapid Pacing liberamos la válvula y luego procedemos a hacer una expansión no fractura pero sí expansión del anillo concéntrense en esta imagen que tiene la flecha y vean cómo se rectifica la válvula con el Atlas Gold 22 ahí se rompe y este es el resultado final muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina